Chachachachacabiạc Si no me quieres, ¿por qué me miras? Si no me quieres, ¿por qué miras? Si yo te amo eternamente, entonces ven a bailar, bailar Si no me quieres, ¿por qué me miras? Si no me quieres, ¿por qué miras? Si yo te amo eternamente, entonces ven a bailar, bailar Ojo caliente, me gusta mucho Muchacha, moza, yo voy a amar Tu cuerpo es lindo cuando tú bailas El son vibrante del caviar Si no me quieres, ¿por qué me miras? Si no me quieres, ¿por qué miras? Si yo te amo eternamente, entonces ven a bailar, bailar Si no me quieres, ¿por qué me miras? Si no me quieres, ¿por qué miras? Si yo te amo eternamente, entonces ven a bailar, bailar Tú ves el fuego que manda un alma Tú ves el fuego, fuego de paixón Ojo caliente, me gusta mucho Si bailas, ¿por qué me miras? Si no me quieres, ¿por qué miras? Si no me quieres, ¿por qué miras? Si no me quieres, ¿por qué miras? Si yo te amo eternamente, entonces ven a bailar, bailar Si no me quieres, ¿por qué miras? Si no me quieres, ¿por qué miras? Si yo te amo eternamente, entonces ven a bailar, bailar Ojo caliente, ¿por qué miras? Si no me quieres, 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 ¿por qué miras? Si yo te amo eternamente, entonces ven a bailar, bailar Si no me quieres, ¿por qué miras? Si no me quieres, ¿por qué miras? Si yo te amo eternamente, entonces ven a bailar Si no me pies, ¿por qué miras? Si la imagen es 13 Dez 올� el que me quieres, bien Así es desde hace 13 años,rez